Regresamos con más información a Sonson TV Noticias. La seguridad es el factor principal a tener en cuenta por todos los conductores de los vehículos, pero especialmente por los motociclistas. Información de salud en Sonson TV Noticias. Un motociclista, además de respetar las normas de tránsito, debe protegerse, pues la moto, al no ser un vehículo cubierto, lo hace vulnerable de caídas, arrollamientos o cualquier tipo de incidente. A altas velocidades se aumenta el riesgo, entonces, ¿cuál es la protección de la moto? Pues desafortunadamente el cuerpo de la persona que lo va conduciendo. Entonces, al golpearse, que regularmente cuando caen se golpean, el movimiento pa, pa, se llama latigazo del cuello, de esta parte cervical, entonces va a hacer un movimiento pa, pa, y eso hace que los huesos de las vértebras cervicales se desajusten y rompan la médula espinal. La médula espinal es una estructura que va dentro de la columna, es la que nos permite a los seres humanos movilizarnos, pues tener conexión del cerebro con la parte de las extremidades, las dos manos y las piernas. Entonces, en el momento que se corte esa médula espinal, se corta todo tipo de circulación nerviosa, básculo nerviosa, o sea, de las venas, de las arterias y de la musculatura en general. Entonces, inmediatamente ocurre la muerte. Las ventajas de la indumentaria de protección para los motociclistas, empezando por el uso del casco, siguen siendo subestimadas. La recomendación es usar todos los medios de protección necesarios, inclusive excederse, si es necesario. Ponerse todos estos chalecos protectores, reflectivos para uso en la noche, las coderas, las rodilleras, zapatos ojalá firmes, botas fuertes, ¿cierto? Porque los accidentes también pueden ser de las extremidades, amputación de las extremidades, tan simple como amputación del pie. Ni siquiera todos esos otros accidentes que les estoy diciendo, sino amputación del pie. ¿Por qué? Porque iba con un zapato liviano, cayó el vehículo, la motocicleta, por ejemplo, cayó dentro o sobre el pie de la persona y lo amputa completamente. El equipamiento de seguridad para motociclistas ayudará a disminuir el impacto durante un accidente, pero no evita que estos sucedan. Recuerde que manejar de manera prudente y segura disminuirá las situaciones de peligro. Desafortunadamente veo, porque he tenido la oportunidad de viajar por veredas del municipio, y veo que las personas llevan los cascos colgados en la mano y llevan niños. ¿Los niños pueden viajar en las motocicletas? Sí. De determinada edad en adelante, o sea, de 10, 12 años en adelante. Los niños pequeños, menores de 10 años, no pueden viajar en motocicleta. No pueden, no tienen la estabilidad necesaria, se acarrean un riesgo muy grande. Y fuera de eso, sin casco, sin casco. Entonces, señores motociclistas, yo sé que en las veredas, pues, andar por carreteras destapadas, es supremamente difícil andar despacio, pero anden con precaución y sobre todo póngase los elementos de seguridad. Además, el mantener en buen estado la motocicleta también reducirá las probabilidades de fallas que puedan terminar en accidentes. ¡Gracias!